En el marco de la operación Omega 5, la Fiscalía de Oriente en conjunto con el Poder Judicial, Policía Nacional y Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones puede hacer un acompañamiento en la incineración en el marco de la ley por más de 70 libras de marihuana y unas que otras piedritas de supuesto crack que ha sido periciado en los laboratorios de medicina forense. En este sentido se hace esta incineración porque alrededor de 40 personas han sido judicializadas, entre ellas Juan Carlos Rodríguez, un supuesto distribuidor de droga del Departamento del Paraíso detenido hace como un año atrás por parte de las autoridades policiales por el delito de tráfico de droga. ¿Estos casos desde cuándo vienen? Bien, desde el año 2017 a la fecha, en algunos casos ya han sido judicializados, otros están con el proceso de que se les señale fecha para el judicial y público o se sometan al procedimiento de droga. ¿No solamente es de los juzgados? Son de los juzgados de sentencia, tribunales de sentencia que en algunos ya han sido judicializados y otros de los juzgados de letras y que dan. ¿El caso más sonado? Con Carlos Rodríguez, un narcotraficante de droga que se le consumió más de 30 libras de marihuana. ¿Está detenido o tiene sentencia? Ya guarda sentencia alrededor de 8 años de recusión por el delito de tráfico de droga. Hay personas que incluso portaban, ¿cuánta cantidad de droga, lo menos cantidad de droga que se permite a una persona que surja? Bien, la mayoría de los casos son microtráfico de droga que se les encuentra de 5 a 8 envoltorios que en su interior contienen supuesta hierba seca o marihuana. ¿Creemos que ha aumentado el narcomenudeo de Nación Oriente? Ha aumentado el narcomenudeo o microtráfico como lo identificamos en el Ministerio Público, pero siempre están las autoridades pendientes y remiten a todos los detenidos por este delito. Sería la 4. Bien, de inmediato a esta hora también queremos darle a conocer a ustedes el...